Vamos a ver una nota que hizo Susana Reynoso con Pilar Sordo. Recuerden que Susana Reynoso, una de las primeras notas que hizo en banda 3.0 fue con Pilar Sordo. Ahora, no quiero envejecer, escribió Pilar Sordo y habló con Susana Reynoso. ¿Con quién? Si no, mirela. ¿Por qué no queremos envejecer? ¿Por qué se hace ese culto desmedido a la juventud hoy en día? Si más que un culto es como una especie de idealización, es como si en la juventud solo pasaran las cosas buenas. Cuando tampoco eso es cierto, en la juventud es donde están las mayores crisis de los seres humanos, están los mayores estreses de tratar de tener cosas. Y sin embargo hemos ido idealizando esto y suponemos en este camino que envejecer es ir perdiendo cosas. Y como suponemos que es perder juventud, perder éxito, perder belleza, perder familia, perder dinero, tenemos la sensación de que envejecer es algo como aterrorizante. Los países que salieron bien evaluados en la investigación, como Colombia, Guatemala y Ecuador, son países en los que envejecer es ganar cosas, es ganar sabiduría, plenitud, capacidad para el descanso, disfrutar del tiempo de otra manera, cambiar las prioridades. Y la verdad que el envejecer también tiene que ver con el enfrentamiento a la muerte, con esta lineanidad en el tiempo y con cierta hipocresía o inconsistencia en el tema valórico. Porque si de verdad fuéramos tan creyentes como decimos, no tendríamos por qué estar tan atemorizados de este proceso. A mí lo que más me impresiona de tu libro es que a medida que empezaste la investigación, la frase que más escuchabas era no quiero envejecer. Sí, de hecho el libro se llama así, por eso de repente la gente me pregunta a mí, me dice si yo no quiero envejecer. Sí, yo quiero envejecer, si no la próxima opción es estar muerto, digamos. Creo que yo quiero tener muchos años y quiero llegar a conocer los hijos de mis hijos. Pero efectivamente en la investigación la frase que más escuché es que no queríamos envejecer por dos miedos a la soledad y a la enfermedad. Y ahí creo que hay que cuestionarse cuánto amor estamos entregando todos los días para confiar muy poco en que vamos a ser acompañados de viejos. Si de verdad estamos entregando un amor de buena calidad a la gente que nos rodea, seguramente la vida nos va a devolver compañía en la vejez. Pero si no hemos entregado amor, tal vez el riesgo de la soledad se nos avecina como importante. Así que por eso que es un libro que hay que leer desde los 30 años, porque es un libro para planificarlo, es un libro para organizar cómo quieren envejecer, cómo queremos que el paso de los años nos llegue y cómo podemos envejecer más sanamente. Vos ponés en el centro del tema a la familia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante cuando se habla de la vejez y de la necesidad de envejecer con dignidad la familia es tan importante? Porque el tema de los vínculos es importante en realidad, más que la familia en sí misma. Creo que uno envejece, y esa es una de las conclusiones de la investigación, uno envejece de acuerdo a cómo ha vivido, o tal cual como ha vivido. Y en la medida en que uno le dio prioridad a los vínculos, uno va a envejecer acompañado. Y por lo tanto, protegido contenido de los afectos. A mí me preocupa mucho la generación joven, porque está colocando una hipoteca en las cosas a lo largo de la vida. Y los afectos no son tan trascendentales. Y eso a la larga puede generar una vejez bastante más solitaria. Creo que hay que cuidar la vida y cuidar los afectos para envejecer acompañado, aun cuando no se tenga pareja, aun cuando uno viva solo. Pero las redes afectivas van a ser importantes en la contención, sobre todo en la generación de movimiento, que es una de las características más importantes que de alguna manera hacen que el envejecimiento se viva plenamente. Hay que moverse permanentemente y hay que tener más proyectos que recuerdos. Una clave sobre cómo se empieza a aceptar el paso del tiempo y para no decir no quiero envejecer. Fundamentalmente disfrutando el presente. Yo siento que el disfrute del presente, el agradecer lo que tenemos, el cuidar nuestros vínculos, el prepararnos para la muerte, como decía Jorge Ibáñez, creo que es la clave. Creo que uno tiene que tratar de dar siempre, todos los días, lo mejor de sí. Para que desde ahí podamos empezar a preparar o cultivar qué decisiones queremos tomar el día de mañana cuando la vejez nos llegue. Nos regalaron 20 años más, más menos, la medicina. Y no sabemos mucho qué hacer con esos 20 años extras. Hay que juntar dinero para esos 20 años, hay que tratar de juntar afectos. Y creo que de alguna manera hay que prepararse para ese tiempo. Y esa es la invitación que esta investigación que duró cuatro años y que se hizo en todo el mundo hispano tiene para todos, para jóvenes, para viejos, para mujeres, para hombres. Entonces, es una investigación que no tiene género y de la cual podemos aprender todos un poquito. La nota que realizó ayer Susana Reynoso en la Feria del Libro con Pilar Sordo justo el día de la polémica. ¿Cómo estás, Susana? Bien, muy bien. ¿Vos, Mariel? Bueno, ¿qué tal? ¿Agradable? Muy agradable. Es la segunda vez que la entrevisto. Ella tiene un trato muy, muy cordial. Ayer, quien fue su jefa de prensa durante muchos años en Editorial Norma, me decía que, bueno, que ella se lo había tomado con total naturalidad esa polémica que había tenido lugar en la mesa de Mirta Legrán. Yo no la había visto porque estaba en la Feria del Libro, pero se la veía muy relajada, sobre todo porque se volvió a casar. ¿Vos sabés qué? Ella se lanza la escritura de estos libros cuando en viuda, su marido murió después de un cáncer. Y a este hombre lo conocí hace 20 años, tenía una relación de amistad muy larga. La esposa de su esposo actual también falleció el mismo año que su marido y se reencontraron hace un año. Nunca más se separaron, se casaron el 7 de diciembre, así que se la ve muy, muy feliz. Y estuvo muy, muy divertida. A la sala entró con aire de diva Florencia de la B, que no habló con nadie. Eran las 7 de la tarde, estaba todo oscuro, pero ella entró con lentes de sol, con un vestido muy, muy cerrado, muy discreto. Se sentó en primera fila y el contraste fue que detrás mío había sentado cuatro monjas que también habían ido a escuchar esta charla sobre no querer envejecer. Bueno, evidentemente, público para todo. Público para todo, llenó la sala José Hernández, que tiene 1.000, 1.100 ubicaciones y además hubo que dejar las puertas abiertas. Así que un éxito total. Y ella dice, para no ser viejo hay que tener proyectos y no recuerdos. Es cierto, más proyectos que recuerdos. Así es. Bueno, otro éxito del que nos ocupamos, pero la idea es que lo hagas vos, que sos la especialista, es Violeta, ¿no? Lo que pasó el fin de semana, Susana. Así es, presentó también su libro en la Feria del Libro y lo presentó en la sala más importante, que es la sala Jorge Luis Borges, que es donde la feria se inaugura. Que debe tener una capacidad para 1.200 personas, es la primera sala cuando se entra a la feria. Te digo, tuvieron que poner una pantalla gigante, muchísimos chicos, muy chiquitos, que esto es lo que me llamó la atención, fuera de la sala. El libro se llama Simplemente Tini. Obviamente a una chica de 17 años no hay que pedirle que haga una autobiografía. Allí cuenta pequeñas cositas de su vida, como que dejó la mamadera a los seis años, etc. Y habló sobre todo de la importancia que tiene la familia en su vida, en ese libro por lo menos, y lo que se veía en la pantalla gigante. Y alentó a todas las chicas que la siguen, que son muy, pero muy chiquititas, a por lo menos seguir luchando por sus sueños. Vos sabés que yo veía este fenómeno ayer en la Feria del Libro, y yo que seguí en espectáculos muchísimo el fenómeno de Yusha, es igual al fenómeno de Yusha. Yo vi un show de Yusha en Belo Horizonte, en Brasil, y en el momento en que salía al escenario y hacía playback, doy fe porque estuve invitada a uno de sus conciertos, era alucinante lo que se producía en el público. Chiquitas de seis, siete, ocho años. Así que, bueno, me recuerda mucho al fenómeno que Yusha fue desde que tenía también 17 años. Está buena esta comparación, ¿no? Y está bueno tenerlo en cuenta, después seguramente lo desarrollaremos más con el correr de los días. Quiero que me digas cuándo tenemos que ir a la Feria del Libro por la Chocotorta, que se vino la Chocotorta gigante. Se vino la Chocotorta. ¡Ah, se vino! ¡Me la perdí! Sí, se vino la Chocotorta el viernes. ¿Por qué? Porque ese día se celebraban los 40 años de la feria y hubo 19 editoriales homenajeadas porque hace 40 años que acompañan a la Feria del Libro. ¡Ay, la estamos viendo! No, no, y qué torta, no sabés lo que era. Bueno, Sudamericana, Paidós, MC, Guadalupe, Capeluz, De la Flor, 19 editoriales. ¿Vos la probaste? Por supuesto, en la Feria estoy siempre. Así que allí estuve y bueno. Como que ya te llevaste una cama, estás ahí con estampropio, diríamos. Yo estoy con estampropio. Claro, la Feria del Libro. La verdad es que lo mejor de ese día fue también el anuncio de que la Ciudad de México es la próxima invitada de honor después de Amsterdam, que fue la primera, y este año es San Pablo. Bueno, México promete ser un hito inolvidable el año que viene porque no solamente va a traer a Lila Downs, a Café Tacuba, ya lo anunció, sino que además viene con escritores de muchísimo, muchísimo peso. Y pensemos también que México ha sido uno de los destinos más importantes para los exiliados argentinos, Mempo Yardinelli, Juan Gelman, gente que se tuvo que ir en los años de la dictadura a ese país y fue recibido con los brazos abiertos. Del mismo modo que lo fueron también, por otras razones, exiliados Gabriel García Márquez, Álvaro Muti, Fernando Vallejo, escritores colombianos. Así que el año que viene ya tenemos Ciudad invitada de honor, México que viene con toda la batería. Me encanta. Y dos últimos internacionales para terminar. ¿Qué pasa con Kurt Cobain y Michael Jackson? Bueno, ¿qué pasa con ambos? Porque se ha descubierto, o por lo menos la policía de Seattle, ha hecho pública una carta de Kurt Cobain, escrita a su mujer o a su ex mujer, Courtney Love, con la que se llevaba las patadas. En esa carta que la policía dio a conocer, Kurt le decía a Courtney Love, perra con granos la llamaba. Y le decía que, bueno, lamentablemente se había casado con ella, que le estaba robando el dinero para drogarse. Carta manuscrita que ayer se dio a conocer en la prensa internacional y que seguramente mañana saldrá en la prensa argentina o hoy mismo estarán los portales. Adelanto que estamos teniendo acá entonces. Sí, y adelanto que estamos teniendo porque además la carta es durísima, pero también se conoció el tráiler del nuevo documental o docudrama sobre las distintas hipótesis sobre la vida de Kurt Cobain. Señores, se suicidó. A ver si la cortamos con las teorías conspirativas. Se suicidó. Listo, a otra cosa. Pero de todos modos, el docudrama va a ser visto por miles de personas. Se llama Soak the Bleach y no tiene todavía fecha de estreno, pero se espera que sea para mediados de año. Así que los fanáticos de Nirvana van a tener otra posibilidad. Y los de Michael Jackson también porque se vio en un disco póstumo. Exactamente. 13 de mayo. Ya tuvimos Michael en el 2010, que no fue tan bien recibido por los fans porque dicen que esa música debió quedar reservada si es que Michael no había querido grabarla. Pero ahora este primer corte se llama Love Never Felt So Good, El Amor Nunca Se Sintió Tan Bien. El disco se llama Escape porque tiene una X, sale el 13 de mayo a la venta. Y la verdad es que suena muy, muy lindo este primer tema que grabó con Justin Timberlake. Buenísimo, gracias Susana.